Latinx America en español es un podcast dedicado a responder las preguntas sobre inversionistas de riesgo, emprendedores, startups y techies. En este podcast encontrarás valiosas conversaciones de exitosos empresarios siendo minorías en los Estados Unidos. Cada episodio es una historia inspirada en sus pasiones, conocimientos y experiencias. Mi nombre es Ingrid Morales y soy la conanfitriona de Latinx America en español y tengo el placer de estar acompañado hoy por Ramiro Atristein, que es el director de Atristein Financial Advisors. También ha servido en juntas directivas bancarias y entre otros ha llevado varios cargos como ser vicepresidente en varias sedes bancarias y de inversión. Hoy trataremos el tema de finanzas para jóvenes adultos y aquellos que están empezando sus carreras. Bienvenido, Ramiro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Sí, es un placer tenerte. Bueno, para empezar, primero cuéntanos un poco sobre su trayecto profesional y por qué llegó a apasionarle el tema de las finanzas. Pues, como dijiste, dirijo una empresa pequeña, un despacho de asesoría financiera, donde hago trabajo de asesoría, estrategia y sobre todo la dirección financiera para empresas de mediano tamaño. Pero en los últimos años me he enfocado un poco en ayudar y desarrollar programas para jóvenes, adultos, que les interese más el tema de las finanzas. En sí, yo pienso que este es un tema que está muy mal estructurado de cómo hay la oportunidad de aprender o no en la comunidad hispana, en los Estados Unidos. La mayoría de la gente que obviamente no tiene este chance porque la banca en sí no educa tanto a la gente con esto. La gente trae estos aspectos culturales de no tener tanta confianza en el sistema. Entonces, ha sido para mí una revelación poder hacer algo al respecto. Pero sí, mi experiencia es en la banca, la banca de inversión, en varias áreas, ya sea de gestión de riesgo, gestionamiento de carteras de inversión, también finanzas corporativas y asesoría a empresas que están buscando capital. Perfecto, muchas gracias. Y si no podría estar más de acuerdo, yo sé que hay muchas veces el tema de finanzas en nuestra cultura hispana, en nuestra cultura latina puede ser tabú y por esa razón muchas veces no estamos tan educados como lo podríamos estar o no buscamos consejos que en verdad nos pueden ayudar a hacer decisiones más sabias de acuerdo a las finanzas y el dinero y cómo administrar nuestros ingresos. ¿Usted por qué diría que la inteligencia financiera es importante para los jóvenes? En este caso, alguien que está en la universidad o que apenas está empezando su carrera. Bueno, para empezar, la inteligencia financiera es algo que, es más, hay un par de libros al respecto, pero tiene mucho que ver en entender no solo las técnicas que se usan en finanzas para administrar, para invertir dinero, sino también en el aspecto importante que tiene el comportamiento o la conducta que tenemos con respecto al dinero. Y esto obviamente es un tema amplio, pero tiene mucho que ver con los hábitos que tenemos, la historia o la narrativa a la cual nos hemos adaptado en nuestra vida y que la continuamos a través de nuestra vida. Y si no se cambia a temprana edad y se, por lo menos, entiende o se tiene conciencia de esto, es difícil hacer cambios. Y conforme va pasando el tiempo, pues también es más difícil. Incluso gente que de joven no ha podido hacer estos cambios ya acarrea por mucho tiempo deuda, mal manejo del dinero, malos hábitos que eventualmente se van acumulando y no les permite desarrollar estabilidad financiera o menos independencia financiera. Entonces, estamos hablando en general de la población en general, pero en el caso de la comunidad hispana en los Estados Unidos, pues incluso estamos por debajo del promedio de toda la nación en cuanto se refiere a varios factores financieros, ya sea, por ejemplo, la acumulación de patrimonio, la inversión, el nivel de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es correcto. Y creo que una parte muy importante que afecta a todo esto es lo que usted estaba comentando hace poco, la falta de educación. Y pienso que para nosotros, los latinos, para los hispanos, muchos venimos de familias inmigrantes o venimos con un, con una historia de quizás a donde no, no tenemos como un apoyo o un consejo de alguien que nos puede enseñar, ok, tengo un trabajo, estoy empezando mi carrera profesional, cómo puedo manejar mis ingresos y muchas veces falta ese consejo. Y desafortunadamente, las decisiones financieras, especialmente las malas, las consecuencias duran mucho tiempo, entonces es importante que los jóvenes inviertan su tiempo en aprender sobre cómo administrar, administrar su dinero, en cómo ser financieramente más hábiles para hacer mejores decisiones que van a afectar de buena forma su futuro. ¿Hay algún recurso que usted recomendaría para los jóvenes que pueden usar para empezar? Digamos, alguien que, que no, no tiene mucho conocimiento sobre el tema, que quiere administrar su dinero de mejor forma, que quizás están interesados en empezar a invertir, pero verdad, como siendo jóvenes, quizás no tienen mucho capital para hacer una inversión muy grande. Hay muchos recursos y eso es también parte del problema, que es difícil discernir cuál es el recurso adecuado. Creo que tiene más que ver con la predisposición y la determinación que una persona tenga con respecto a este tema. Por eso pienso que es importante, primero, notar que, que cuáles son las razones que podrían bloquearle a uno manejar su dinero o mejor. Ahora, si te refieres, puedo hablar de varias, varias plataformas y algunas son muy buenas y fáciles de usar. Desgraciadamente no hay ninguna que yo sepa en español. Hay un par que se han intentado hacer en español, pero el tema más acá es que si la utilidad o la que se le da a estas plataformas del mercado hispano, la comunidad hispana, es bajísima, pues ninguna de estas compañías desarrollan nada para apoyar a hispanoparlantes o latinos o hispanos específicamente en estos temas. Por eso este es un problema, en cierta manera, de educación, es un problema de la parte cultural, es un problema de las instituciones que no desarrollan o no tienen maneras más fáciles de educar a la gente en estos niveles. Y cuarto, es una cuestión de conducta que ya se viene acarreando con el tiempo desde la niñez, porque quizás no hayamos crecido con los modelos adecuados, me refiero a modelos como nuestros padres, familiares y las comunidades, donde sabían manejar dinero necesariamente. Es una manera que tiene mucho que ver. Es más, la mayoría de la gente, el ochenta y tantos por ciento de la gente, aprende a manejar dinero a error y prueba, no realmente con una educación. Y el sistema tampoco nos ayuda, porque no hay un requisito de educación financiera fundamental en los colegios. Y son muy pocos los estados donde tienen un requisito donde, por ejemplo, en la secundaria, en la preparatoria, se haga cierto nivel de introducción del tema de conocimientos financieros, pero son pocos esos estados. Se está pensando que eso es un tema importante, y por supuesto, porque los resultados, por ejemplo, de una encuesta aplicada para este segmento de la población, me refiero a hispanos en los Estados Unidos, que tienen una edad promedio, digamos, desde los dieciocho hasta los veintinueve, casi la primera década, como adultos y profesionales, se ve que tenemos unos patrones no muy diferentes a los que se ven en ciertos países de Latinoamérica. O sea, por un lado, yo incluso llevé una encuesta entre el dos mil dieciséis y el dos mil dieciocho en México y en Estados Unidos, para que a la cual respondieron a más o menos cuatrocientos individuos, ciento noventa en México y el resto en los Estados Unidos, para hacer la comparación de si había un elemento cultural acá, y obviamente estamos hablando de hispanos en Estados Unidos, y de estas varias edades, y niveles de educación, por supuesto. Entonces, también conduje varios grupos focales en diferentes sitios de ambos países, y estas encuestas, que fueron parte de una investigación que hice, me dejaron ver bastantes aspectos, sobre todo patrones de aprendizaje sobre las finanzas personales, el interés de las personas en mejorar su seguridad financiera, porque en realidad todos, si tú preguntas si están interesados en aprender, todos están interesados, pero el problema es que se va posponiendo, y dicen, lo haré mañana, lo haré en la próxima semana, lo haré en un mes, y el tiempo pasa, y el tiempo, cuando se refiere al dinero, es realmente valioso, porque el tiempo, desde el punto de vista de cómo el dinero crece, necesita tiempo. Entonces, cuando menos tiempo te dediques a hacer esto, te estás tú cortando financieramente lo que puedes hacer. Entonces, por eso es importante, no solo esta educación, sino también el apoyo de organizaciones, entidades financieras, que ofrezca recursos financieros, etcétera. Y esto muestra un patrón de comportamiento también similar en otras comunidades, pero la diferencia es, varía variaciones culturales, como también, obviamente, demográficas. Y a mí esto me ha dejado muy claro que hay mucho por hacer para cambiar nuestras circunstancias financieras, y al paso que vamos, pues, no está pasando lo que quisiéramos. No tenemos una relación óptima con el dinero. Y hasta probablemente, en muchos casos, puede que hasta sea tóxica. Entonces, hay temas claves que convienen tratar con respecto a esto, y sobre todo a la edad de adultos jóvenes. Claro que sí. Usted menciona algo muy importante, y es algo a lo que vamos a entrar un poco. Bueno, usted habló de crecer el dinero. Yo pienso que hay un error común en nuestra cultura hispana y latina de solamente ahorrar nuestro dinero. Y usted y yo sabemos que ahorrar el dinero quizás es bueno, pero es mucho mejor invertirlo. Entonces, nos podría contar un poco sobre qué pueden hacer los jóvenes en vez de tener sus ahorros simplemente en una cuenta de banco que no les está produciendo ningún ingreso. Bueno, eso es un buen tema. Desde ya la banca, por el hecho de que los intereses están bajos y tradicionalmente no es el lugar para invertir, es simplemente un lugar donde puedes tener tu dinero para que esté, digamos, a salvo de otras cosas, en vez de tenerlo debajo de tu colchón. Pero en realidad, ya que preguntas, ahorrar en vez de invertir. En realidad, hay que hacer las dos cosas. Pero la primera cosa que hay que hacer es ahorrar. Porque si solo empiezas a invertir, por ejemplo, y puedes invertir un poquito y va creciendo a un interés o a una rentabilidad importante, o por lo menos razonable, tu dinero no va a aumentar tanto como que si ahorras más primero, porque esa cantidad va a ser más grande y que puedas invertir. Como explico con esto. Entonces, preferible es que si no tienes nada invertido, primero ahorres. Y una vez que tengas cierta cantidad, ahí empieces a invertir. O sea, suena ideal, por ejemplo, empezar a invertir de a poquito. Está muy bien. Pero mejor acumula un pequeño dinero. Y estoy hablando algo así como, ¿no? Estás hablando, voy a ahorrar 5 dólares a la semana o al mes o 10, 20, lo que sea. En unos meses ya tienes algo donde ya puedes empezar a invertir. La mejor parte de esto es que las últimas plataformas están tratando de atender al mercado desde ese punto de vista. Se me ocurre en un par, específicamente, que hacen que este hábito, que esto se convierta en un hábito. Por ejemplo, donde gastas algo, tu cuenta ya sea de tarjeta de débito o crédito está ligada a tu cuenta de inversión. De manera que de lo que gastas, los centavitos de cambio se van invirtiendo. Por ejemplo, vas a un lugar y compras algo por 4 dólares con 47 centavos. Automáticamente, cada mes redondea esa cantidad a 5, de manera que los centavos, en este caso, los 53 centavos de la diferencia de 5 de 4.47, son invertidos. Entonces, si esto pasa varias veces al mes, tú, sin darte cuenta, estás empezando a crear una cuenta de ahorro e inversión. Por ejemplo, esa es una plataforma genial para individuos que quieran empezar primero a ahorrar y después invertir. Pero ahorrar implica más que eso, implica también ver cómo gastas tu dinero. Por ejemplo, si haces un presupuesto, si realmente sabes cómo está saliendo tu dinero. Porque el dinero es parte de nuestras vidas, entra y sale. El punto es que realmente sabemos a dónde va. Por lo general, la mayoría de las personas tendemos a gastar el dinero sin pensar cómo está saliendo este. De manera que, sin tener un presupuesto, un método o algo, pues muchas veces, sin darnos cuenta, gastamos más de lo que queremos. Aunque estemos gastando menos de lo que ganamos. Que eso desde ya es un principio. Siempre se debe gastar menos de lo que se gana. Pagarse uno primero, porque ese dinero va a ahorro, actualmente invertir. Y después lo que realmente te queda es lo que son para tus gastos. De esa manera empiezas ya a controlar tus finanzas. O sea, es un paso a paso que se debe ir tomando con respecto a entender y manejar tu conducta, sobre todo con respecto a las finanzas. Correcto, sí, es cierto. Para dar un poco más de conocimiento a nuestra audiencia, cuando hablamos de pagarnos a nosotros primero, se trata, y corríjame si me falta algún detalle, se trata de que, por ejemplo, si yo a la semana me gano 100 dólares, no pongo mis 100 dólares completamente a mis gastos, a todo lo demás. Significa que de esa porción de lo que me he ganado, busco una cantidad fija o un porcentaje de lo que me he ganado y eso directamente va a mi cuenta de ahorro, ¿correcto? Exacto, exacto. De ahorro y idealmente siendo invertida eventualmente. Porque es un tema, desde otro punto de vista que lo puedes ver, es un problema de conducta, ¿no? Porque ganamos, estamos acostumbrados a gastar todo, entonces le pagamos a todo el mundo, menos nosotros. Y en realidad tienes que pensar en que tienes que pagarte tú, aunque sea un poquito, ¿no? Aunque sea 5 dólares de esos 100 dólares que ganaste, ya, son tuyos, va a una de tus cuentas de ahorro. Y cuentas de ahorro puede ser para una reserva de emergencia, por ejemplo, que es muy importante tener. Después una reserva para tu jubilación, o sea, un fondo de jubilación. Una reserva para gastos grandes o compras grandes. Y puedes ir creando varios fondos, ¿no? O varias reservas. Es más, en la época de nuestros abuelos, los años 30, 40, o qué sé yo, era muy común que las personas, porque no tenían esta tecnología, tengan cajitas o sobres donde ponían el dinero. Es decir, este dinero va a ser destinado para esto, este dinero para este otro, y este otro para esto. Esto es lo que se hacía en los pueblos pequeños en Latinoamérica, hasta incluso en este país. Entonces, es un poco hacer lo mismo, pero desde el punto de vista digital. De manera que empiezas a manejar tu dinero porque ya estás poniéndote tú como prioridad. Me pago yo. Porque al pagarte tú, no solo empiezas a manejar mejor tu dinero, sino también empiezas a crear algo que vale mucho y es paz mental. Porque eventualmente vas a tener la paz mental de que eso está bajo control y mejor aún si desarrollas, por ejemplo, lo primero que yo recomendaría es una reserva de emergencia. Porque si pasa algo, todos, la incertidumbre está al camino de nuestro todo el tiempo. O sea, la cosa más certera en el mundo es que vamos a encontrarnos incertidumbre. Puede pasar algo en la economía, podemos perder el trabajo, podemos tener un accidente, pasa cualquier cosa. Entonces, la idea es tener una reserva, un fondo de emergencia, una reserva que te sirva para sobrevivir ese tiempito, que puede ser un mes, dos meses, tres meses. Si pierdes tu trabajo, puede tomar de dos, tres, hasta seis meses, dependiendo cómo esté en la economía, para encontrar otro trabajo. De manera que no tienes un ingreso por un tiempo. Entonces, si tienes un fondo así, pues estás cubierto con los gastos básicos y tienes paz mental. Y esa paz mental te ayuda a que, por ejemplo, seas proactivo y busques un trabajo con calma y encuentres una buena opción, si ese es el caso o no. En fin, hay varios temas relacionados a la conducta y por eso esto es importante, los pequeños hábitos, ¿no? Todos aprendimos a cepillar los dientes, por ejemplo. Es algo que hacemos automáticamente todos los días, al menos eso espero, que todos lo hagamos. Y esto nos enseñaron nuestros padres o quien nos cuidó cuando éramos chicos. Y nos enseñaron de manera, no una vez, sino nos dejaron muchas veces hasta que se convirtió en un hábito. Con el dinero, con cuestiones de conducta, es parecido. Tienes que hacerlo consistentemente cada vez hasta que se convierte en un hábito. Y una vez que es un hábito, pues ya es parte de tu vida. Y eso es lo que algunas de estas plataformas tratan de hacer en las últimas que están saliendo, ¿no? Porque antes era inviertes, pero tú tienes que decidir mover el dinero. No, automatiza todo. Ese es otro secreto. Es como te cepillas los dientes y ni siquiera lo piensas. Ya sabes que tienes que hacerlo porque ya está grabado en tus neuronas de que debes hacerlo. Entonces, es hacer ese tipo de cosas que son fáciles y que nos ayudan a controlar nuestro dinero, mejorar nuestros hábitos y construir, pues, estabilidad financiera. También el otro aspecto es entender que, y esto es algo que no nos enseña, que realmente hay una ruta como para llegar a la, digamos, a tener unas finanzas estables y mejor independencia financiera. Hay una ruta. Entonces, ¿por qué no ver una ruta? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué pasos debo tomar para llegar a eso, no? Si vas a conducir de un lugar a otro, por lo general, estoy seguro, si no conoces la ruta, pues, ves el GPS o ves un mapa para ver cómo llegar de la manera más eficiente. No simplemente te lanzas a la deriva. Esto lo hacemos ya cuando conducimos o manejamos. En este caso, puedes hacer lo mismo para entender cómo llego yo a tener, porque todos vamos a tener solvencia primero, solvencia financiera. O sea, soy estudiante, empiezo a ganar dinerito, empiezo a cubrir mis gastos, me graduo a la universidad, por ejemplo, ahora empiezo a ganar más, soy solvente. O sea, el dinero entra y sale y puedo cubrir mis gastos. Pero estoy empezando a construir estabilidad financiera. Ese es el siguiente paso. Pero, ¿cómo se hace eso? Y una vez que logro estabilidad financiera, ¿puedo conseguir seguridad financiera? Y una vez que consiga seguridad financiera, ¿puedo conseguir independencia financiera? Es como etapas, ¿no? Hay que lograr la primera etapa para seguir la siguiente. No puedes subir al tercer piso sin haber pasado por el primero y el segundo. Es como construir tu casa. Necesitas cimientos, necesitas todo lo que necesita para llegar a tener, construir un segundo y tercer piso, etc. Gracias. Me parece todo súper bien. Me gustaría ayudarle a la audiencia a hacer una lista de cosas que les pueden ayudar a llegar a tener, como usted dice, esa paz mental, saber financieramente cómo están y cómo llegar a sus metas. Yo tengo una lista que me gustaría comentársela y que usted me diga qué hace falta o qué le gustaría agregar. Magnífico. Para mí, yo tengo como unas reglas en cuanto a cómo administro mi dinero. El primero es, como usted dijo, pagarme primero. Yo siempre me pago primero cada vez que me llega mi cheque del trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo es la ley de gastar menos de lo que gano. Y cómo sé que gasto menos de lo que gano. Yo tengo una página de Excel que yo pienso para mucha de nuestra audiencia es algo fácil que pueden hacer y usar la tecnología a su favor, a donde tengo todos mis gastos fijos. Es decir, como mi arriendo, mi cuenta de mi teléfono, mi internet. Esas cosas que sé al mes fijamente cuál va a ser el gasto de ellos. Y en esa misma Excel tengo una lista de todo lo que gasto por demás. Entonces, al final del mes, siempre miro mi cuenta de banco y miro en todo lo que he gastado. Sea de comprar mercado, de meterme a Amazon a comprar cualquier cosa, de salir a las películas. Todo eso lo voy anotando ahí. Y al final del mes también lo voy separando. Y miro, bueno, gasté tanto dinero en restaurantes, gasté tanto dinero en mercado, gasté tanto dinero en... Y así puedo ir mirando en qué estoy gastando más de lo que me gustaría y en qué partes puedo como bajarle a esos costos. Lo cuarto es siempre tener un mínimo de seis meses de ahorro como un colchón. Lo que dice usted, uno no sabe cuándo va a tener una emergencia. No sabemos hasta cuándo nos va a durar el trabajo, especialmente si somos empleados de alguien más. Entonces, es bueno siempre tener ese colchón por saber, bueno, si el día de mañana pierdo mi trabajo, tengo seis meses como para resolver y van a haber un poco de aprietos, pero no voy a llegar totalmente a una frustración en que no voy a saber qué hago. Lo que sigue es invertir y pensar a largo plazo. Lo que usted dice también es algo que yo hago. Yo trato de automatizar todo lo que puedo. Mis pagos, cuánto dinero va entrando a mi cuenta de ahorros, pequeñas inversiones para que así me quita como de la cabeza tener que hacerlo cada mes. Y segundo, asegura de que se hace. Cuando me llega mi cheque yo sé que no cuento con ese dinero porque ya no está. Ya se fue a donde tiene que ir. Y lo último que tengo es tener metas y saber cómo llegar a ella. Yo trato de acordarme todos los días tengo en un cuaderno mis metas financieras y todos los días me recuerdo de ellas. Así que cuando tengo algunas ganas de comprar algo impulsivamente o gastarme un poco más de dinero de lo que tenía en mi presupuesto para ese mes, me acuerdo de las metas que tengo y sé qué tengo que hacer para llegar a ella. Yo sé, yo pienso que eso es algo que le puede ayudar a la audiencia. ¿Hay algo más que usted agregaría a esta lista o algo que hace falta? Bueno, yo pienso que lo que dice es primero me demuestra que o eres muy organizada o ya sabes cómo se hace esto. Porque eso es lo ideal. Pero te voy a ser bien sincero. El 90% de la población no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque suena muy complicado, porque tenemos, la gente en general tiende a tener este, no sé, sentirse reaciamente a los números, a organización, a cosas de cálculo. Hay miles de razones y tiene más que ver con la parte psicológica. O sea, sí, hay gente que se organiza de esa manera y esa es la forma ideal de hacer. Pero yo me voy a algo un poco más simple. Porque si la persona parte desde algo fácil, va a poder empezar a quizás adaptar estas otras cosas que son buenos hábitos, buenas prácticas, pero son más conceptos. Por ejemplo, pensar un poco en tu flujo de dinero, o el flujo de lo que en finanzas se conoce como el flujo de caja, que quiere decir que el dinero entra y el dinero sale de tu vida. Pero normalmente, cuando se habla de hacer un presupuesto, que es lo que tú acabas de describir, quiere decir qué categorías, en qué gasto, a dónde va, entra y sale, y tendría que hacer esto cada mes y demás. Genial, está súper bien. Y ojalá todos hicieran eso. El problema es que la mayoría de la gente no hace eso. Entonces, como no hace eso, lo que trato de hacerles ver es que lo que tienes que entender es si el dinero entra y sale, olvídate de qué categorías, ya que no lo vas a hacer. Porque he desarrollado, por ejemplo, una hoja donde podrías llenar ciertas cifras y te calcula todo y haces tu flujo de caja bien fácil. Pero ¿cuánta gente realmente usa eso? Sobre todo la gente joven no le interesa. Entonces, la idea es, piensa a qué actividades, en qué actividades está yendo tu dinero. Y puedes nada más pensar en dos, tres, cuatro categorías. Nada más actividades. Por ejemplo, actividades que son necesarias para subsistir. Ahí viene todo lo importante que es fijo, ¿no? Tu alquiler, tu comida, luz, gas, electricidad, etcétera, etcétera. Son gastos que vas a tener todo el tiempo. Es una actividad fija. Lo ideal es, obviamente, que cada cierto tiempo evalúes, quizás cada año, y digas, a ver, dónde podría hacer mejoras en esas actividades de gasto fijo. Bueno, después puedo ver la actividad de, digamos, que son de placer. Y ver dónde se va mi dinero en todo lo que tiene que ver con placer. Hago una lista, digo, sí, compro revistas, veo películas, salgo a cenar, salgo con amigos, etcétera. Entonces, la actividad de placer va a sumar un total. Y después tienes la actividad donde hay cosas para desarrollarte tú como persona. Por ejemplo, tu educación, tomar cursos, comprar libros, todo lo que sea eso es otra actividad de aprendizaje. La tercera actividad que acabo de mencionar te va, debería estar pensando, que te va a ayudar a mejorar el potencial que tú puedas en tu futuro, de ganar más, ser mejor inversor, hacer cosas que te ayuden. A la larga es una manera de invertir también en ti. La actividad de las cosas de entretenimiento, de placer, es la que menos tendemos a verla como tal. De manera que por eso fluye nuestro dinero y sale fácilmente. Porque piensas y dices, ah, tengo ganas de hoy día de ir y salir con amigos y ya, me lo merezco porque he trabajado mucho. Entonces, tienes que empezar a relacionar tu conducta con respecto a por qué piensas que te lo mereces. Es algo que necesitas, es algo que quieres. Y empezar a distinguir esas dos cosas y ver cuáles actividades son las que realmente tienes que tener y cuáles actividades podrías un poco cambiar. Porque si se trata de sentirte mejor, no tienes que necesariamente gastar mucho dinero. Hay cosas que puedes hacer. Entonces, desde ese punto de vista, no necesariamente estás constantemente viendo una hoja de cálculo. Idealmente sería bueno, pero no tienes que hacerlo. De esta manera, por lo menos conceptualmente, una vez te das cuenta dónde entra tu dinero, y sale dónde entra tu dinero, qué cambios haces, y más te enfocas en los cambios que vas haciendo. Entonces, otra cosa que yo hago hacer, la gente con la que trabajo en este tema, sobre todo gente joven, es cuáles son las cosas que valoras. ¿Qué valoras? Y les doy una lista de muchas palabras y que escojan unas cuantas, nada más. Las que son importantes hoy día, porque van a cambiar. Van a cambiar de acá a unos meses a un año. Todo esto cambia, es muy fluido. Entonces, si aceptas que yo valoro X, digamos la educación, pues, ¿qué objetivos tienes con respecto a ese valor que dices que tienes? Bueno, estoy estudiando, me estoy preparando, estoy tomando cursos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y qué objetivos le podemos, y qué acciones están relacionadas a ese objetivo? Pues, estoy tomando estos cursos, ¿qué cuesta tanto? ¿Debo pagar en tanto tiempo? Etcétera. Entonces, empiezas a alinear tus acciones con tus objetivos que te llevan a lograr lo que evaluas. Y lo mismo puedes hacer con las cosas más importantes que evaluas. Sabiendo las actividades, este alineamiento entre lo que evaluas, tus objetivos y tus acciones, te empieza a cambiar la manera en que ves el dinero y empiezas a ahora experimentar esa paz mental de que no tienes que preocuparte tanto de que tu dinero no está bajo control. Porque esto causa mucha ansiedad, hay matrimonios que se destruyen por el tema del dinero. Es más, por ejemplo, si tú ves los temas de las telenovelas en español, los temas más importantes, o quiero decir, mejor dicho, los más recurrentes en cuanto a temas de telenovelas son el desamor, el amor y el dinero. Esos son los tres temas. Siempre es lo mismo, ¿no? Los que gastan, los que son muy ambiciosos, los que quieren dinero, los que son malos, los que aman, los que no aman, etcétera, etcétera. Esos son los temas de las telenovelas. Y es porque es parte de nuestra manera de llevar la vida. O, obviamente, las telenovelas son un drama de cómo se va llevando a cabo la vida. Pero nosotros no tenemos que ser partícipes de ese drama. Tenemos que ver cómo nosotros y cuál es nuestra conducta al respecto, de manera que el dinero trabaje para nosotros. Si el dinero trabaja para nosotros, te puedes enfocar en trabajar en otras cosas. Y otro tema, y yo añadiría acá ya, hablo de tres. Uno, ver las actividades. Segundo, lo que evalúas. Y tercero, es el tema un poco de cómo tú, en tu conducta, digamos, vas enfocándote con respecto a la ruta que había mencionado. Hay una ruta, ¿no? Quiero primero, obviamente, logro solvencia, quiero estabilidad, quiero seguridad y quiero independencia. Pero no vas a lograr uno antes de que logres el primero. Entonces, hay que lograr el primero, después el segundo y el tercero, etcétera. Es como un camino, una ruta, el mapa que había dicho, ¿no? Esas son las cosas que yo añadiría. Y aparte, pues, un poco no queda otra, pero aprender. Porque aprender sobre estos temas, no tienes que convertirte en un asesor financiero ni nada. Pero para eso están los expertos. O para eso hay educación. Y si tú la buscas, porque tienes que darle la importancia que tiene en tu vida. Y no quiere decir que solo se hable de dinero o veas esto. Porque ese es otro tema también, ¿no? Culturalmente, consideramos el dinero un tema tabú. Y no lo hablamos. Las familias no se sientan a hablar de lo que gastan y cómo mejorar. No, es muy raro eso. Eso es algo fuera de lo común. Se tiende a ser muy en secreto, solo los padres y no los hijos. Y a veces, en parejas, por ejemplo, a una persona les es más fácil lidiar con dinero que a otra. A otra no. Entonces, cuando hay una disfunción de eso, pues, es difícil llegar a acuerdos de cómo manejar esto y cómo la familia debería llevarse a cabo, ¿no? Como verás, hay varios temas. Pero desde ya, es simplificarlo un poco para que la gente cambie sus hábitos, cambie su conducta. Y con estas cositas, pues, pueda empezar a mejorar su situación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y quiero aclarar para todos los oyentes que esta lista que acabo de dar me costó mucho tiempo. Y como usted mencionaba, error y tratar de nuevo. Y como usted dice, primero para mí, dije, bueno, yo quiero sentirme más segura financieramente, tener una estabilidad. Y empecé poquito a poquito. Ahora tengo esta lista porque como he encontrado, bueno, ahora necesito ser más detallada porque ya encontré en qué tengo mis gastos fijos y en qué son como mis áreas de placer. Entonces, quiero como bajarle un poco a lo que estoy gastando en esta área. Entonces, ya cuando entramos a estos temas, pienso que es un poco más necesario ir organizando todo las cosas a más profundidad. Pero para empezar, no es necesario hacer todo a la vez. Es un día a la vez, con cambios pequeños, ir formando esos hábitos. Exacto. Ah, un tema más que debería mencionar, que es el tema, había empezado a hablar del tema de invertir en ti mismo, ¿no? Porque puedes invertir en ti preparándote, mejorando lo que sabes, tus habilidades, tu educación. Y eso es a largo plazo. Pero también estoy hablando de invertir en otras cosas. Y hay, para mí, en este aspecto de invertir en ti, cuatro áreas. Una es tu educación. Otra es realmente desarrollar alguna habilidad o conocer algo, pero ya con profundidad. Y otra sería construir tu capital social. ¿Qué quiere decir eso? Pues contactos, conexiones, conocer a gente que tenga, no sé, que sea profesional en tu campo, que tenga experiencia. Porque esos son los que te van a ayudar a conectarte. Y, finalmente, construir y desarrollar tu patrimonio, ¿no? Porque si haces estas cuatro cosas, realmente te estás moviendo y progresando para una vida mejor en tu futuro. Y desde ahí, desde ese punto de vista, pues estás más o menos encaminado. También la parte de invertir, o quiero decir mejor de ingresos, mejor eso, hay cuatro áreas que debes explorar en tu vida. Una es, que normalmente es la primera, vas a trabajar para allí. Entonces, te pagan, estás arrendando tu tiempo, por hora, por mes, por semana, lo que sea, te pagan por tu tiempo. Genial. Pero si no eres un experto en un área, pues ese salario va a ser limitado y va a tener un máximo. Pero si te especializas en un área, cambias de nivel. Y por eso la educación es súper importante. Una educación, tener títulos, certificaciones, etcétera. O convertirte en experto en algo. Una persona que trabaja muchos años en un lugar y no necesariamente tiene títulos, pero ya se ha convertido en experto, pues va a comandar un salario más alto que un simple empleado. Entonces, la primera es ser empleado. La segunda es ser más un especialista. La tercera es ser un emprendedor. Todos tenemos la opción, la oportunidad de ser emprendedor. La cosa es cómo vemos las oportunidades. Si vemos oportunidades como algo que tal puede ser, vamos a tomarlas. Por ejemplo, hay gente que tiene un hobby, que tiene un pasatiempo favorito. Te gusta hacer, es algo que te apasiona. Tienes tu trabajo, pero haces tu hobby de vez en cuando. ¿Qué tal si tu hobby lo ves como algo que podría desarrollarse en un emprendimiento? Quizás te dé, quizás no te dé, pero el aprendizaje va a ser muy grande. Y eso es como emprendedor. ¿Qué tal si dentro de la empresa donde trabajas te conviertes en lo que yo le llamo un emprendedor interno, un emprendedor? O sea, hay proyectos que hay que ver en la empresa y tú puedes desarrollar y ser el que tome el liderazgo. Estás dentro de una empresa, de una compañía, siendo un líder, siendo un propio emprendedor dentro de la compañía. Y eso hace que tus habilidades mejoren. La gente te va a ver y te van a valorar por lo que traes a la compañía, a la empresa. Y eso te mejora también. Y en cuarto lugar, no que no sea más importante, es ser un inversor. Todos podemos ser inversores. Entonces, podemos invertir desde que ganamos un poquito, poco a poco, ahorrar, invertir, ahorrar, invertir. Y esto toma tiempo. Es como un árbol. Lo vas echando agua, lo vas cuidando. Al principio empiezan los retoñitos, las ramas, el tallo, eventualmente va a dar frutos. Y así funciona la inversión. Y cuando ya tienes un pequeño capital, pues empieza a crecer mucho más rápido por el interés compuesto. O sea, viste, hay varios temas acá donde se puede realmente cambiar la manera de ver las cosas. Y yo parto desde ese punto de vista. Se debe ver a las personas que hay maneras de cambiar tu conducta, que te pueden ayudar y poco a poco te van a llevar dentro de esa ruta, una ruta financiera, a una mejoría, ¿no? A un estado de estar bien, un bienestar financiero. Es correcto. Muchas gracias. Quiero hacerle una pregunta un poco personal para darle como un poco de perspectiva a nuestros oyentes. Si usted pudiera regresar el tiempo a sus 20 años o 30 años, ¿qué decisiones financieras haría diferente? Bueno, se me ocurren dos. Una, definitivamente hubiera empezado a invertir antes. Yo empecé cuando estaba en la universidad, en el tercer año, empecé a invertir y fue una tremenda experiencia. Pero también con el miedo que esto implica, ¿no? Porque justo en esas épocas cayeron la voz y demás. Entonces, te da miedo porque pierdes dinero, pero a la larga se recupera y ganas. Y esa sería una, que hubiese invertido más sabiendo que en el futuro eso hubiera crecido más. Pero, bueno, el aprendizaje fue buenísimo. La segunda, hubiese invertido un poco más en educarme desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Ese es un tema que hoy en día dedico mucho tiempo a entender porque me interesa mucho la conducta, el comportamiento y la conducta financiera, obviamente, que está relacionada a todo, a la inteligencia emocional. Entonces, si hubiese un tema, si yo te volviera a los 20 años, diría, pues, definitivamente ya sé que si invierto va a crecer, necesitaría más y aprendería más sobre la inteligencia emocional. Perfecto. Muchas gracias. Y cambiando un poco el tema de algo que usted ya nos comentó, es el emprendimiento. Usted también es un emprendedor. ¿Qué lo llevó a empezar su compañía? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Y cuáles son algunas de las enseñanzas más grandes que le ha dejado esta parte de su vida? Definitivamente. Esto ha sido un paso, varios pasos que tomé cuando estaba trabajando en la banca de inversión. En primero, desarrollé una organización sin fines de lucro, una ONG, y que hace mucho trabajo. Ya tiene 16 años de existencia. Entonces, ahí desarrollé un plan de negocio en ese entonces. Y, bueno, el plan de negocio era cinco años. Y desde ahí se ha ido estableciendo. Y esa fundación ha sido un emprendimiento que me ha dado mucha gratificación porque hacemos buen trabajo de, por ejemplo, llevar médicos en un equipo de médicos a Latinoamérica, hacer cirugías a niños que no pueden caminar. Y después de meses de la cirugía, los niños están caminando. Si no, les amputarían las piernitas. Pero eso ha sido un trabajo de emprendimiento. Obviamente, sin fines de lucro, pero igual las habilidades de emprendimiento estaban ahí. También en otra época empecé una academia de español para niños. Y eso lo hice por 10 años. Mientras, era un banquero de inversión, por supuesto. Después que dejé eso, pues, me vino un poco más, había logrado ciertas metas financieras donde me permitía un poquito más de independencia financiera. Entonces, decidí dejar la banca. Y con la idea de educar y hacer un poco más de esto. Y eso es en lo que he estado. Pero de acá van saliendo cosas. Uno de los temas que empecé hace mucho tiempo, en los años 2000, fue de hacer dirección financiera de forma remota o virtual o en lo que en inglés se conoce como outsource. Hoy en día, en inglés eso se conoce como fractional CFO. O sea, ser el director financiero fraccional. Que hoy en día está en mucha demanda. Es más, por la tecnología, muchas de esas cosas hoy en día están en demanda. Donde se, incluso en el campo legal, en el campo financiero de seguro, gente que te maneja inversiones, ya todo es outsource. No tienes que tener un director financiero. Estoy hablando de compañías medianas y pequeñas. En las grandes eso todavía no ha cambiado mucho. Acusan más consultores. Pero esa fue una oportunidad que yo vi que volví a reactivar de hace muchos años. Y me lancé con esto. Y fue para asesorar a organizaciones y empresas medianas y pequeñas. Y he logrado establecer eso. Aparte de poder hacer esta educación financiera a jóvenes y en una universidad he desarrollado un programa específico para educación financiera. Y, mientras tanto, desarrollar esta empresa. Que ahora trabajo, tengo varios pasantes y gente que trabaja conmigo. Donde asesoramos empresas, solo las manejamos. Les dirigimos su equipo financiero. Entonces, entrenamos a la gente y hacemos modelos financieros, presupuestos, planes, etcétera. Y todo desde el punto de vista fraccional. Donde no tengo que estar ahí todo el tiempo. Porque es la gente la que trabaja. Yo y mis asociados solamente dirigimos eso. Y podemos tener un calibre más alto de dirección financiera que le podemos brindar a una empresa. Porque una empresa de ese tamaño a veces no piensa que puede costearse un director financiero. Porque es, obviamente, muy costoso. Pero puede tener un director financiero de forma fraccional. O sea, y eso es lo que, como la economía de hoy en día, funciona en muchos campos. Y ya viene funcionando, por ejemplo, en el campo de la tecnología. Entonces, ¿qué ha aprendido de esto? Que desde que quise establecer esa fundación, hace 16 años, es cuestión de tener una estrategia. Y esa es la clave. ¿Y qué es una estrategia? Una estrategia es, estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. La estrategia es, ¿cómo llego del punto A a punto B? Entonces, si mi estrategia al principio fue desarrollar un plan de negocio para hacer esto de la fundación, de que tenemos tantos casos de niños que con cirugías podrían caminar o si no les amputan las piernitas, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué significa? ¿Qué recursos? ¿Cuántos casos? ¿Quiénes participan en esto? Desarrollar todo ese plan de negocio ha sido la estrategia para lograrlo y hacerlo. Y lo venimos haciendo por ya 16 años. Entonces, y aparte, la Academia de Español fue parecida. Una estrategia. Otra vez, desarrollar un pequeño plan de negocio y decir, ¿cómo lo implementamos? ¿Quién hace qué? ¿Qué se necesita? ¿Cómo promovemos? Etcétera. Para mi propio negocio, mi propia empresa, lo mismo. Una estrategia, un plan. Entonces, para mí, es un tema, obviamente, me apasiona empezar cosas, desarrollarlas y llevarlas a cabo. Y es algo muy satisfactorio. Y yo digo que todos podemos ser emprendedores, ya estemos en una empresa grande, en una empresa pequeña, o no tengamos trabajo. Tenemos la oportunidad. Y a veces, el no tener, el poder encontrar lo que quieres hacer, te fuerza un poco a ser emprendedor. A veces eso pasa mucho, sobre todo en la comunidad hispana. Hay mucha gente hoy en día que ha dejado de trabajar por la pandemia y cosas donde les cortaron el trabajo, pues, se han dedicado a abrir un negocio, a vender algo, desarrollar algo. Y, gracias a Dios, hay organizaciones que ayudan con eso. Las cámaras de comercio a veces ayudan, las incubadoras, las aceleradoras. Y yo trato de participar en ese tipo de organizaciones para apoyar a emprendedores. Es más, soy fellow, voluntario, en una incubadora que apoya mujeres emprendedoras que desarrollan sus ideas. Obviamente, yo traigo la parte financiera. Doy talleres y voy asesorando a través del tiempo. Y de ahí van saliendo emprendedoras con sus pequeños negocios. Porque muchas veces tienen la idea, tienen las ganas, pero no saben cómo poner el plan o cómo realmente calcular su flujo de caja para saber si es rentable y, eventualmente, si es viable. Primero viable y después rentable, obviamente, ¿no? Entonces, hay mucho con lo que se puede hacer. Yo creo que todos podemos aportar nuestro grano de arena de alguna manera. Y qué mejor con lo que nos gusta hacer. Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente la estrategia no es solo necesaria para el emprendimiento, pero también para nuestra inteligencia financiera y cómo manejar nuestros ingresos y mirar a largo plazo. En nuestras otras discusiones, usted mencionó y sabemos que tiene un curso para estudiantes universitarios. Y que también ha escrito un libro sobre el tema. ¿Nos podría contar un poco sobre ello? ¿En qué podemos encontrar dentro de estos recursos? ¿Y a dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes? Bueno, hay un libro que fui coautor. Es un texto, en realidad, para cursos sobre finanzas personales. Se llama Personal Finances en inglés. Se lo encuentro en Flatworld, que es la editora. Ese es uno. Después hay otro, que es el dinero en tu vida. Ese es en español y son 100 consejos para la gente que quiera aprender y manejar mejor sus finanzas. Después, tengo una serie de audios, podcasts. Y el sitio web es tu relación con el dinero.org. Y además, los podcasts están disponibles en Spotify, Spreaker, iTunes, SoundCloud y iHeart Radio. Y ahí hay temas desde la dimensión o el punto de vista de la relación que tenemos con el dinero. ¿Cómo ejecutar un plan financiero? ¿Cómo ser un inversor? ¿Cómo enseñar a los niños el valor del dinero? ¿Cómo financiar tu universidad o tu colegiatura? ¿Cómo el dinero y la felicidad? O sea, temas de ese tipo. Por ejemplo, otros más complicados, como para personas mayores, el fideicomiso, los testamentos, etcétera, etcétera. Ahí, deuda estudiantil, cómo construir patrimonio. Muchos temas, y estos son en español, para la gente que quiera oírlos. Son todos de 10 a 15 y 20 minutos, dependiendo del tema. Pero la gente los puede encontrar y esto se ha convertido en un recurso para mucha gente. Y recibo correos de gente que me hace preguntas desde fuera de los Estados Unidos. Porque como está en español, y nunca pensé que iba a estar, realmente, ser oído fuera de Estados Unidos, se oye en muchos países. En México, en Colombia, España y hasta la República Dominicana. Eso me agrada mucho porque quiere decir que hay tanto hambre de educación financiera. Y también, obviamente, en los Estados Unidos, sobre todo en las áreas urbanas. Y, por último, estoy trabajando ahora en un libro que está muy relacionado al trabajo que hice con Dominican University, que es unos talleres. Es todo un programa para mejor el bienestar financiero. Donde hay unos talleres que son con podcast y audios, uno muy largo. Y, después, una pasantía. Y, después, un trabajo que los estudiantes pueden hacer. De manera que, los que participan en eso, pues, una vez que hacen uno de esos dos módulos o tres módulos, por lo menos tienen una conciencia más amplia del dinero. Y eso, pues, como no está accesible a todo el mundo, aparte de los que son estudiantes de Dominican University, pues, el libro, y no lo he terminado todavía, pero estoy trabajando en eso. Y es en inglés este. Y se llama The Money Wise Student, que es el estudiante con conocimiento del dinero o quizás más inteligente con el dinero. No sé en español cómo lo traduciríamos todavía. Pero es un tema enfocado en la gente que está en la época universitaria. Ya que he visto que, hoy en día, cuando yo estudié, me pagué mis estudios trabajando. Obviamente, trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba. Pero, hoy en día, eso es casi imposible o imposible. Porque no puedes ganar tanto como para pagarte estudios universitarios. Son demasiado costosos. Entonces, la mayoría de los estudiantes terminan endeudándose, prestándose dinero para pagar sus estudios. Porque ven como una buena inversión. Es una buena inversión. El peligro es que, si te endeudas mucho y no consigues un trabajo que te pague bien como para poder terminar de pagar tu deuda pronto, pues, esta es una deuda que vas a acarrear por muchos años de tu vida y no te va a permitir hacer otras cosas. Porque es como dinero atorado en esa deuda por muchos años hasta que la pagues. Entonces, me di cuenta que esto es porque no tienen los conocimientos financieros necesarios para tomar las buenas decisiones cuando están en la universidad y poder, digamos, no sé, manejarse de una manera que no tengan que asumir tanta deuda, ver otras oportunidades de pagar su universidad. Y cuando se emplean, aprovechar de los beneficios que las empresas ofrecen, como ser los planes de jubilación, la aportación que las empresas hacen para que ahorres más, etc. Muchas veces, son demasiados temas. Entonces, te sobrecarga el tanto tema, a menos que estés en el campo de finanzas. Y por eso, pienso que esto es lo que puede ayudar a mucha gente de esa edad. Gracias, me parece buenísimo. Para nuestros oyentes, vamos a compartirles los links a su libro, a su podcast y los otros recursos que mencionó en la descripción del video. Así que si están escuchando, pueden encontrar los recursos que acaba de mencionar Ramiro en la descripción. Ramiro, yo sé que nuestros oyentes van a estar súper agradecidos con todo lo que nos ha comentado hoy, con sus consejos, y también que les encantará saber que hay otros recursos que pueden escuchar, que pueden leer, y estamos emocionados por también saber cuándo se publica su nuevo libro y también promocionarlo aquí en nuestro podcast. Para nuestros oyentes, ¿a dónde lo pueden encontrar? Si les gustaría saber más sobre usted, sobre su compañía, y sobre las cosas en las cuales está involucrado. Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias. Tu relación con el dinero todo junto punto org es un buen lugar para encontrar los podcasts, los audios en español para aprender más de esto. Obviamente, eso se puede ver desde Facebook, cualquiera de las aplicaciones que mencioné, en cuanto a mi empresa, es atristainadvisors.com, ¿no? O asesores a Tristain, pero es para asesoría a empresas que están desarrollando su plan estratégico o ya manejan, digamos, su empresa y necesitan asesoría financiera. Muchas gracias. Perfecto. Y nuevamente, gracias por ser nuestro invitado. Nos encantó tenerte y estaremos al tanto del lanzamiento del libro y también de su podcast. Muchísimas gracias, Ingrid. Es un placer. Y me he encantado de que me alegra mucho que hagas este tipo de trabajo para comunicar a nuestra comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.